Hola a todos chicos, soy Adrian Mercader, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y la verdad es que el vídeo de hoy viene cargado de información, cargado de noticias y evidentemente la primera, la más bomba, la que conocéis es que Andre Drummond como agente libre es nuevo jugador de Los Ángeles Lakers y la verdad es un notición para todos los fans de los Lakers porque con este fichaje contrarrestan sobre todo a todos los fichajes de Brooklyn o lo intentan en este mercado de agentes libres, de agencias libres de traspasos donde Brooklyn ha conseguido hace ya un par de meses en un traspaso James Harden, que la verdad con Andre Drummond no vas a contrarrestar nada a James Harden, pero es verdad que con Andre Drummond si contrarresta todos los fichajes y adquisiciones después, Bale, Griffin, la Marcus Aldridge y en el vídeo de hoy vamos a analizar que dos equipos están mejor preparados en una hipotética final es que aviso cinco o cuatro meses antes, van a ser épicas si se enfrentan Brooklyn y Los Ángeles Lakers, pero lo primero es que no tengo claro si van a llegar a las finales porque hay mucha, muchísimo nivel esta temporada en la NBA, está Utah, está Fennie, están los Clippers, luego por parte del este está Milwaukee, que a ver intenta ganar a Biggie Tucker, a Jerome Holliday, a Chris Middleton y a Gianni Santokounmpo, está Boston, que aunque esté irregular es un equipo muy difícil a siete partidos, está Miami Heat con las incorporaciones en el último momento de Nemanja, Bale, y que hay Víctor Oladipo que le hacen incluso mejor equipo todavía, y está Filadelfia con un Joel Embiid a nivel MVP y un equipo muy bien construido con Tobias Harris, Ben Simon y compañía, así que no va a ser nada fácil chicos, dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis, y como siempre en este tipo de vídeos vamos a empezar con un resumen de la jornada de ayer chicos, tranquilidad que solo son cuatro partidos, un resumen muy rápido y entramos en profundidad en el fichaje de Andre Drummond por Los Ángeles Lakers, vamos allá chicos, primer partido de la jornada, 101-97, partido que empezó muy temprano aquí en España, siete y media, lo pudimos disfrutar, entre dos grandes equipos, un equipo con Charlotte Hornets, que era uno de los mejores equipos, sobre todo, más divertidos de ver, frente a unos Phoenix Suns que siguen segundos en el este, 101-97 para ellos, victoria importante con un gran David Booker, 35.6 rebotes, 3 asistencia, acompañado de un gran Michael Bright, 13 puntos, 8 rebotes, 4 asistencia y 6 robos, se está convirtiendo en un jugador que complementa la perfección a Chris Paul ya de David Booker, incluso está teniendo mejor progresión, incluso mayor progresión que de Andre Eton, que es el proyecto que tiene entre manos Phoenix Suns para destacar, o sea, para destacar, perdón, y poder ser ya de verdad un equipo muy muy influenciable, si no lo es ya, pero es verdad que de Andre Eton su progresión va poco a poco, es verdad que está siendo un jugador mejor que la temporada pasada, evidentemente se está aprovechando de jugar al lado de uno de los mejores bases de la historia, como es Chris Paul, pero necesitan todavía ese salto de calidad que se le exija a un número uno del draft, como de Andre Eton, aún así Michael Bright está funcionando muy bien, está teniendo una progresión increíble y en Phoenix las cosas la verdad es que van muy bien, segunda victoria consecutiva para ellos, 7 victorias en los últimos 10 partidos, y como he comentado antes, siguen segundos en el oeste. Portland y Blazer, 122-117 Toronto Raptors, se enfrentan dos equipos que traspasaron a jugadores, Norman Powell, Gary Drenth y Ronnie Hood, y victoria para los Blazer, gran partido de C.G. McCollum y Damian Lillard, que nunca fallan, una de las mejores parejas exteriores de toda la liga, 23.7 rebotes, 5 asistencias para C.G. McCollum, acompañado de un gran Damian Lillard, 22.3 rebotes, 11 asistencias para ellos, bajan hasta el sexto puesto, perdón, suben al quinto puesto del oeste, tercera victoria consecutiva, con un récord de 28 victorias y 18 derrotas, siguen ahí en la lucha, un equipo que siempre va a estar luchando y luchando, y Damian Lillard nos tiene acostumbrados a esto, 28-18 de récord, como he comentado antes, van sextos en el oeste, y nada chicos, hay que seguir compitiendo para intentar aguantar el tirón y jugar playoff con todos los jugadores disponibles, ojalá les permitan las lesiones poder disputar playoff al completo en la plantilla, porque me encantaría, porque es un equipo que tiene mucho que decir a 7 partidos. Denver Nugget, 126, 102, Atlanta Hawks, que entra en una mala racha, después del inicio increíble de Nate McMillan de 8 victorias consecutivas, entra en una pequeña racha, pero nada preocupante, la verdad. Gran partido de Nikola Jokic, 16.10 rebotes, 8 asistencias, que parece que es un partido malo para Nikola Jokic, pero para el resto de los mortales sería un partido que nunca olvidaríamos en la NBA. Y debut de Aaron Gordon con la camiseta de Denver, 13 puntos para él en 20 minutos. Por parte de Denver, segunda victoria consecutiva, 7 victorias en los últimos 10 partidos, Portland Blazer y Denver Nugget están manteniendo una batalla muy bonita por ese quinto puesto, actualmente Denver es quinto en el oeste, y nada más que comentar, esperamos que Denver con la última incorporación de Aaron Gordon, que yo creo que es el jugador que necesitaban para dar el siguiente paso, pueda competir a cualquier equipo de 7 partidos. Y antes se me ha olvidado, he dicho Fennig, Clipper, Utah, también está Denver, que la temporada pasada llegó a finales de conferencia y tiene mucho que decir. Y en el último partido de la jornada, 93-96 para Los Ángeles Lakers, frente a unos Magic que evidentemente son un auténtico desierto, pero que compitieron. Gran partido de Kyle Kuzma, 21 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias. Gran partido del alemán Dennis Schroeder, 24 puntos, 6 asistencias para él. Y nada, la verdad, siguen las buenas sensaciones, aunque en este LeBron James Anthony Davis se siguen ganando partidos, partidos y roles importantes para jugadores que no están acostumbrados a ello, como Kyle Kuzma, y está cumpliendo y está jugando muy bien, segunda victoria consecutiva. Y Los Ángeles Lakers pueden estar felices porque ayer y pasamos a la parte que yo sé que más os gusta a todos, que es la actualidad del mercado NBA y mi libretita con todas las noticias. Y vamos a empezar, André Dramo, nuevo jugador de Los Ángeles Lakers. Ayer se hizo oficial, subió una foto a Instagram, a André Dramo, diciendo vamos de vuelta al trabajo, ¿no? Y la verdad creo que es una incorporación brutal a André Dramo esta temporada en 27 partidos con Cleveland Cavaliers. Ha promedado 17,5 puntos por partido, 13,5 rebotes por partido y 2,7 asistencias por partido. Es un jugador que creo que va a incluir muchísimo o va a influir muchísimo en la defensa, aunque no sea un gran defensor, porque simplemente tener a Anthony David, que sea de los mejores defensores de la liga, yo creo que es uno de los que más impacto tiene junto a Rudy Gobert, Joel Embiid, Ben Simon, etc. Tener a André Dramo y a Anthony David juntos en la pintura, aunque Dramo no sea un defensor espléndido, por así decirlo, creo que solo influye a todo el ataque del equipo rival. Nadie va a querer entrar en esa pintura, consigues a un reboteador que lo necesitaba los Lakers como el Comer, y evidentemente hay malas noticias también para los españoles. Significa que Margasol se va a ver muy, muy reducida a su cuota de minutos en cada partido, porque Manfred Harrell está jugando un nivel increíble y creo que va a seguir siendo el suplente de André Dramo. Y el quinteto titular de Los Ángeles Lakers se queda de la siguiente manera. Dennis Arrueder, Cantibius Calde Pop, LeBron Jane, Anthony Davis y André Dramo. En suplentes Harrell, Kuzma, Margasol, Markyf Morris, Alex Caruso y Wesley Matthew. La verdad es que me parece un plantillón. No he contado, por ejemplo, con Talon Harker, que también podría ser un juego que estuviese dentro de la tratación en un partido de playoff sin ningún tipo de problema. Lo que me gusta de Los Ángeles Lakers, que es verdad que, nombre por nombre, posiblemente la de Brooklyn sea mucho mejor que la de Los Ángeles Lakers. Simplemente por tener a Kyrie Irving, a Kevin Durant, a James Harden, Bale Griffin hace tres temporadas era un jugador que podría optar a conseguir el MVP. Y la Marcus Aldrich, es verdad que hace cinco años sí era un gran jugador. Ahora, no es lo que era, pero sigue siendo un nombre muy importante dentro de la liga. Pero por profundidad creo que me quedo con Los Ángeles Lakers. Creo que tienen muchísimas más variantes diferentes. Diferentes defensores que pueden defender a otros muchos jugadores. Muchísima versatilidad dentro de la pista. Tienen a LeBron James, que es el mejor jugador del mundo. Pero Brooklyn tiene a Kevin Durant, que para mí es el segundo mejor jugador del mundo. Pero por la pintura creo que van a tener un problema y muy gordo Brooklyn cuando se enfrentan a Los Ángeles Lakers. Y se enfrentan a Anthony Davis y Andy Drummond. ¿Quién para esos dos jugadores en Brooklyn? De Andre Jordan, que está casi acabado. Bale Griezmann, que físicamente anda bien, se le ha visto bien en estos partidos con Brooklyn. Pero que no es el de antes. O la Marcus Aldrich, de 36 años. Creo que hay un problema muy grande y un factor muy importante a favor de Los Ángeles Lakers en contra de Brooklyn. Y creo que evidentemente no cabe decir que Andre Drummond, Anthony Davis se acaban de convertir en la mejor pintura, en la mejor pareja de toda la NBA dentro de la pintura. O sea, acaban de ganar poderío reboteador, porque Andre Drummond es una máquina dentro del rebote. Yo creo que posiblemente sea el jugador que mejor rebotea en toda la NBA. Han conseguido lo que dije antes, impacto y sobre todo presencia en la pintura para influir todo el ataque del equipo rival, que es algo muy importante. Y que ya vimos, por ejemplo, contra Denver la temporada pasada en playoff. Dwight Howard, Javan McGee, Anthony Davis y solo estaba Nikola Jokic. ¿Qué va a hacer Nikola Jokic, por muy bueno que sea, contra esas tres bestias físicas? Nada. Chicos, más fichajes de Andre Drummond, sinceramente. Como soy yo, Adrián Mercader, piensa, opina, que el fichaje de Andre Drummond hubiese sido bueno si no hubiese fichado la Marcus Aldrich por Brooklyn, ¿vale? Pero al fichar creo que ha sido un, venga, tú coges a la Marcus, yo cojo a Andre Drummond. Hay jugadores muy interesantes en el mercado, como Jurgi Dien, que ha fichado por San Antonio Spurs, y que hubiese sido incluso más interesante y más versátil que Andre Drummond en los Ángeles Lakers, y Austin River, que fue cortado por Oklahoma City Thunder, se ha convertido en nuevo jugador de Milwaukee Bucks. Chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como siempre digo, sed felices, dejar vuestro like, que a mí me ayuda muchísimo. Dejar en comentarios qué os ha parecido la incorporación de Andre Drummond por Los Ángeles Lakers, si os parece normal, si os parece mala incorporación, si os parece buenísima incorporación, teniendo en cuenta todos los fichajes de Brooklyn. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros, como siempre digo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, chicos, sed felices, que es muy importante. Adiós. Adiós.